El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rossati, además el vicepresidente del máximo tribunal, estamos hablando de Carlos Rosencrantz, formularon su descargo en el marco del juicio político, pero los detalles los tiene Néstor Espósito. Hola Néstor. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo va? Bueno, recordamos que el 11 de octubre pasado la Comisión de Juicio Político formuló la imputación contra los cuatro jueces de la Corte. Hoy, Rossati y Rosencrantz presentaron por escrito su defensa. En el caso de Rosencrantz, un escrito de 67 páginas, el de Rossati es un poquito más grande, tiene 71 páginas. Ambos refutan todos los cargos y objetan el procedimiento. En el caso de Rossati, concretamente lo que dice es que no hay correspondencia entre lo que se aprobó como causales de juicio político y lo que finalmente se terminó imputando como causal de juicio político, que no hay correlación entre una cosa y la otra. En el caso de Rosencrantz, además, hace una invocación histórica respecto de lo que pasaba y a partir de eso reanuda el camino para decir que no hay posibilidades de que sean destituidos. Gracias. Gracias.